Este corrido es de las 24 horas que Carlos Espina le dio a Farruko Pop La fecha 19 de mayo Estaba viendo mi Facebook y había una noticia que decía 24 horas era de Carlos Espina Que buscaba a Farruko Pop En ese video decía Para que me respondas Farruko Pop Te doy 24 horas Si no me respondas Le doy el dinero a Carlitos Pop Y yo me quedé sorprendido Ahora estoy viendo mi reloj Ahora solo espero que pase el tiempo Para que el dinero me lo quede yo Gracias Carlitos Espina Su apellido me quiero poner Ahora en adelante Carlos Espina me llamo Yo soy guatemalteco Y espero que me des el dinero Te agradezco mi Carlitos Soy Chapin de corazón